Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BuscaGar. En esta ocasión os vamos a mostrar la forma correcta de agarrar el volante, cómo debéis usar el volante, cómo se debe girar y cómo debemos de llevar las manos puestas en el volante de forma correcta. Pero antes, ¿qué viene? ¡La intro! Las manos deben de ir siempre en el volante, siempre. Si dividimos el volante en horas, como si fuera un reloj de los antiguos, de los analógicos, tenemos las 12 en el frente. Abajo tenemos las 6, a la derecha las 3 y a la izquierda las 9. Según esto, las manos deben de ir siempre colocadas en las 10 y 10. Esta es la postura correcta. Podemos bajarlas en según qué ocasiones aquí abajo. Estas serían las 9 y cuarto. 10 y 10, 9 y cuarto. Estas son las dos posiciones correctas. ¿Qué posición no sería correcta? Cogéndolo aquí abajo. Esto no es correcto. Tampoco es correcto ir con una mano y la otra en el cambio. Lo suyo es llevar siempre las dos manos en el volante. ¿Qué otra posición a la hora de girar no es adecuada? Cogiendo el volante por dentro. Esto, a ver, esto queda fatal. Queda súper paleto. Esto tenía un sentido en los coches antiguos cuando los volantes eran de baquelita y eran muy estrechitos. Con lo cual, cogerlo por fuera a la hora de hacer maniobras para estacionar era muy complicado y costaba mucho. Por eso, se cogía el volante por dentro para hacer más fuerza. Pero en los coches actuales, con dirección asistida, se hace innecesario el tener que coger el volante por dentro. Y además es que es peligroso porque si cogemos el volante por dentro podría llegar a engancharse la mano aquí y no poder sacar la mano del volante y esto puede ser peligroso según qué circunstancias. Con lo cual, siempre hay que coger el volante por fuera. Luego vamos a darnos una vuelta y os vamos a mostrar circulando, que es como mejor se ven las cosas, cómo se debe utilizar el volante. Para girar, siempre con las dos manos, curva derechas, curva izquierdas. Hay un punto en el que ya se nos hace incómodo llevar las manos así, que es más o menos esta posición. Ya aquí el codo nos da en el cuerpo y entonces ya es incómodo. De esta posición no deberíamos de pasar nunca con las dos manos en las 10 y 10. ¿Qué se hace en este caso? Pues ir girando, pasaríamos esta mano aquí e iríamos girando. En este caso habría que cruzar las manos. Esto es una de las cosas que nunca se aconseja hacer. Nunca debéis de ir así, así jamás. Pero por arriba no hay problema en cruzarlas en un momento dado. Vamos a girar el volante de extremo a extremo para que veáis como si se pueden cruzar las manos por la parte superior sin que sea peligroso. Estamos en las 10 y 10. Entonces giramos hacia la derecha. Vamos girando, vamos girando hasta que ya esta mano nos pega en el cuerpo el brazo y ya nos resultaría incómodo seguir girando. Entonces esta mano la liberamos. Continuamos girando y la pasamos aquí. No pasa nada porque se crucen los brazos. Aparte de que es que sería la única manera de poder girar. Seguimos girando y esta mano ya nos tocaría en la pierna con lo cual la liberamos. Y la ponemos aquí justo enfrente de la otra. Y seguimos girando. Cuando la mano de abajo nos da en la pierna la liberamos, giramos, la cruzamos, enganchamos el volante en el otro extremo prácticamente en paralelo y seguimos girando. Lo estamos haciendo muy despacio pero en realidad esto es una maniobra que se hace muy rápido girar de extremo a extremo. De hecho ahora la vamos a hacer rápido para que veáis como se gira. Ya hemos llegado al extremo, ahora para el otro lado. ¿Qué forma no sería correcta? Pues la típica de con una manita. Una manita queda muy chulo, queda macarrilla incluso, pero no sería la forma correcta. Es verdad que las direcciones asistidas favorecen mucho este uso. En las direcciones antiguas que no llegaban dirección asistida había que tener los brazos de Hulk para poder girar el volante con una sola mano. Esto no es lo adecuado. Y es que además visualmente no queda bien. Hay que girar siempre, hay que girar el volante utilizando las dos manos. Curva derechas, giramos el volante con las manos en las 10 y 10. No soltamos una mano, seguimos. Curva izquierdas, cambiamos de marcha, volvemos a subir la mano. Bueno, giramos a la izquierda. Ahora tenemos una curva a izquierdas y además vamos a tener que cambiar de marcha otra vez. Giramos a izquierdas. Las dos manos en el volante. Curva derechas. Las dos manos en el volante. Cambiamos de marcha. Y volvemos a poner la mano del volante. Ahora tenemos que girar a la derecha. Indicamos sin soltar la mano del volante con el intermitente. Vamos a hacerlo en la rotonda para que veáis que aquí sí que tenemos que soltarlo porque hay un momento en el que el mando del intermitente queda arriba y no llegamos. Indicamos a la izquierda el giro en la rotonda. Las dos manos en el volante. Y ahora debemos de coger esta salida. Giramos. Ahí sí nos obliga a soltar un poco la mano del volante. Pero si habéis visto, no la he soltado del todo. Me han tenido dos deditos sujetando el volante. Vamos a repetirlo en esta rotonda. Indicamos el giro. Las dos manos en el volante. Y ahora a la derecha. Pero, como habéis visto, no he soltado completamente el volante. Tengo puesto el intermitente para este lado. ¡Cocón! Vaya manera de conducir. ¿Habéis visto cómo ha tomado ese coche la rotonda? Esa no es la manera de tomar una rotonda. Ya os enseñaremos en un próximo vídeo cómo se debe circular en una rotonda y cómo debéis entrar y salir de ella. Esperamos, amigos y amigas, que este vídeo os haya resultado muy útil y os haya gustado. Ya iremos publicando más vídeos sobre conducción. Esperamos también vuestros comentarios, los cuales intentaremos responder a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí, en BuscaGar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.